Tienes que lo baile, estoy esperando el mariachi de la cuadra salir Represento a México como Colombia Balvin, bebé, todo fue frágil, yeah Talavera de azúcar, piel de papel picado, verde, blanco, rojo, nada apuntado José José si te dejan tirado, casado con la música para que el ganado Estoy ganando billetes negociando, dando regional cual mambo, ay mi rango Si me la paso de verdad rancho y bancas levantando Arre, saca, prende quiero droga, meta que soñamos, meta que se logra Estos pussies demasiado alegan, tirando barra con los homies, consumiendo caguama mega Guadalajara, Guadalajara, acá ningún perro de culo se nos para Caguama banquetera, escuchando al Mara, jugando con tu Rusty, me lo mueve en la cara Normalón, camisa cuadrada y pantalón, mamelón, bien que se lo dije, aclárese mi bro Ya estás, compre, yo le pego un balatón, no somos camioneros pero hay puro valedor Bitch, close the door, ya me quedó el fil y rólame el encendedor Verde, blanco, rojo es mi color, no es GTA V pero ubico el tacón Que se armen la par y ve prendiéndole al carbón, tuérzase con feria pongan para otro cartón Yo pongo la carne quien le cae al canton, acá no se brinca ni que fuera Lebron Verde, blanco, rojo y no es por la Gucci, Gael no García, puro pinche Rudy Cursi Estamos facheros por la mota no la Tucci, así en la moto disparo con una UCI Se quitaba el panto para que le vea la pussy, crema rosa salsa por eso es que me lucí Que tiene futuro si soltaron pura bullshit, que caigan la cara con la vieja de buen booty Si, si, vengo de Guanano de Cali, así de fácil, dripping on my gold on my ice bitch Espera que salga para que entre en su playlist Bien, aquí vamos de nuevo, hermano saca ese tequila José Cuervo Y nos ponemos hasta el culo, es el juego, el primero que vomite bye bye hasta luego Llegaron los tres reyes magos, llegaron a la fiesta con hierba y trago Dando shot de felicidad para los amargos, y si no les gusta fácil pues largo Vamos lento pero muy seguro, no busco Obama, busco el respeto y brincar el muro Como todos anhelo el mejor futuro, no somos los primeros pero seremos los más duros Como no lo saben, si en serio no lo toman, yo soy de esos que no se doblan No me la doy de Inry, mi flow lo atoran, aprendí ingleses, hay inguachando a Dora Y nos fuimos recios, listos para el palacio, si se hace la rola pa' grabarla no hay plazo Ya unos 70 y no me apoda el payaso, así caminando los toco Michael Jackson Conozco la base, también la posición, puro jalisciense, la vida es la misión Conozco la base, también la posición, puro jalisciense, la vida es la misión Llego a nato, se arriba el mariachi, una ghost más cara que Versace Le metemos en el toco como en el Tai Chi, con Cossack o hasta el culo con el Pachi Llego a nato, se arriba el mariachi, una ghost más cara que Versace Le metemos en el toco como en el Tai Chi, con Cossack o hasta el culo con el Pachi Le metemos en el Tai Chi, con Cossack o hasta el culo con el Pachi